En el uso de la palabra, la diputada Lospenato. Les pido a las diputadas que hablan en el cierre que tratemos de ser respetuosos del tiempo. Los tres discursos se duplicaron en tiempo. Gracias, diputada Lospenato, en el uso de la palabra. En esta madrugada estamos cruzando la última valla para el reconocimiento legal pleno de la autonomía de las mujeres. Y lo estamos haciendo juntas, tan unidas en nuestra lucha y en nuestras convicciones, que ninguna diferencia, ninguna grieta pudo separarnos. Lo que hace años no logra la política argentina, lo estamos haciendo las mujeres esta noche. Por eso, nobleza obliga, quiero empezar diciendo gracias al presidente por cumplir su palabra y enviar este proyecto. todas sabemos que llegamos hasta acá porque hace más de 15 años la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito se puso al hombro este proyecto. Llegamos hasta acá porque hace dos años, honrando su vocación republicana, el presidente Macri decidió no anteponer su posición personal para seguir silenciando un debate que nos debíamos en la democracia. Pero sobre todo, llegamos hasta acá porque miles de mujeres salieron a la calle. Porque esta ley no es de ningún presidente ni de ningún gobierno. Esta ley es una conquista más del movimiento de mujeres. Quiero comenzar diciendo nuevamente que durante este debate han sobrado argumentos basados en la evidencia para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y a su vez, no se ha brindado un solo agurmento en favor de seguir criminalizando a las mujeres que abortan. Sí se ha repetido hasta el cansancio una falacia sobre la inconstitucionalidad de esta propuesta. Pero señores legisladores, si la Constitución dijera lo que se pretende hacerla decir, no estarían habilitados los abortos por causales. Si fuera como se pretende, no hubieran podido convivir un siglo completo nuestro Código Penal y nuestra Constitución Nacional. Si fuera inconstitucional el aborto, la Corte en fal tendría que haber dicho exactamente lo contrario a lo que dijo. La constitucionalidad del aborto en la Argentina tiene al menos 99 años. Ya es hora que abandonen el argumento del impedimento constitucional y nos hablemos con franqueza. No estamos transformando el derecho que ya admite hace un siglo el aborto, sino que estamos cambiando una estrategia ineficaz de la amenaza penal por una que en el mundo ha mostrado su eficacia, el abordaje sanitario. Se nos pregunta qué cambió en estos dos años para volver a hacer este debate en el recinto. La respuesta es muy simple, no cambió nada. Los que se oponen al aborto legal se siguen oponiendo a la educación sexual integral, laica y científica. Los que se oponen al aborto legal dicen que no quieren más mujeres presas ni criminalizadas, pero se oponen a la despenalización. Los que se oponen hablan de anticoncepción, pero frenan en el Senado la ley de obstétricas para multiplicar el acceso a los anticonceptivos y no aseguran el mínimo acceso a los derechos sexuales y reproductivos en sus provincias. Los que se oponen al aborto legal dicen que ya está previsto en caso de violación, pero cada tres horas en la Argentina una niña es obligada a parir. Y cinco provincias argentinas que fueron compelidas desde el año 2012 a adoptar protocolos de aborto legal, aún hoy, ocho años después, no los han adoptado. Preguntan qué cambió, pues bien, no cambió nada. Y por eso estamos acá, para promover ese cambio en el sentido que anuncian sus discursos, pero que desconocen en sus hechos. Y por eso volvimos a este recinto y volveremos tantas veces como sea necesario a reclamar por nuestra autonomía. Si las mujeres se hubiesen rendido al primer intento, hoy no podríamos administrar nuestro patrimonio. Tendríamos que seguir pidiéndole permiso a nuestros maridos para tomar decisiones sobre nuestros hijos y otros votarían por nosotras. La igualdad en los derechos que todos disfrutamos les debe mucho a las mujeres que luchan. Hoy todos nosotros, los que tenemos el enorme privilegio de poder votar, estaremos legislando por la verdad, por la igualdad y por la libertad, tres valores en los que creemos como sociedad. La verdad que decidimos desenterrar del silencio probioso, el de cada mujer que cayó por años el dolor de un aborto. La verdad sobre los más de 300.000 abortos que se producen en la Argentina cada año, aunque lo prohíba el Código Penal. El aborto existe. Los que se oponen a la legalización condenan a la clandestinidad a las mujeres, poniendo en riesgo la única vida que el Estado puede salvar. Nos dijimos la verdad y la verdad ya no puede ser ocultada nunca más. Estamos legislando por la igualdad. En este debate no somos todos iguales. La principal diferencia es clara, es la división entre las personas con capacidad de gestar y aquellas que no la tienen. Pero hay otras diferencias importantes cuando hablamos de embarazo. La que existe entre las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas. La que existe entre las personas que recibieron educación sexual y las que no. Entre quienes saben cuáles son los métodos anticonceptivos y pueden acceder a ellos y las que no saben o no pueden. Las que existe entre quienes acceden a la salud integralmente y quienes apenas visitan un médico solo en un caso de extrema urgencia. Hoy ese derecho a decidir, a elegir su plan de vida, lo tienen unos pocos. Nosotros, a partir de esta ley, queremos que cualquier mujer, nazca donde nazca, viva donde viga, tenga el mismo derecho. Pero sin dudas, el valor más importante que pondremos en juego esta noche es el de la libertad. La libertad es el primer gran valor de la vida humana. Nos reconocemos libres y a partir de ahí construimos el resto de nuestra vida en comunidad. En el Día Universal de los Derechos Humanos debemos recordar que hace muchos años como humanidad acordamos que el cuerpo de otro ser humano no puede ser objeto de ningún propósito. Y es por ello que esta ley es profundamente liberal. Porque no obliga a nadie a actuar contra su voluntad. Porque no interfiere en el plan de vida de ninguna persona. Porque no obliga a la maternidad. Ni su contrario, no obliga a nadie a no ser madre. Hemos decidido dentro del plazo de 14 semanas respetar la voluntad de la mujer y no criminalizar su decisión. Decidimos retirar la amenaza del Código Penal durante ese periodo. Porque ¿qué es el derecho? Sino una práctica discursiva que legitima las distribuciones y dinámicas del poder. Y ese poder, señor Presidente, hoy cambia de manos para siempre. Le vamos a devolver a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Nunca más nadie decidirá por nosotras. Porque la criminalización del aborto no afecta solo a las mujeres que abortan. La criminalización despliega un manto de sospecha sobre cualquier mujer que atraviese un evento obstétrico y sobre el que se posa la mirada del prejuicio. Prejuicio que nuestro país provocó que mujeres que sufrieron partos en avalancha fueran juzgadas y estuvieran injustamente encarceladas. Y que también provoca que otras miles de mujeres que pierden de manera natural sus embarazos sean maltratadas en los centros de salud sumando más dolor al dolor de esa pérdida. Porque la maternidad, señor Presidente, no se trata del vínculo de sangre, no se trata de la relación entre el embrión y el útero. Se trata del amor y de la elección. Es la elección de continuar con el embarazo el primer acto del amor filiar. Un acto tan idéntico a esa primera mirada que un padre y una madre adoptivo tienen con su hijo. Esa mirada en la que íntimamente sienten que se eligieron para compartir la vida. Y ese amor que es inmenso, que es inabarcable e indescriptible, no se puede forzar. Con esta ley como sociedad nos comprometemos a no juzgar, a no condenar, pero sobre todo a no volver a abandonar a ninguna mujer en situación de aborto. Porque elija lo que elija por las razones que solo tendrá que rendirle a su conciencia cuando decida ser madre o no serlo como sociedad, vamos a estar ahí para acompañar esta decisión. Esta noche estamos inscribiendo nuestros nombres en la historia, junto a las que lucharon para que podamos educarnos, opinar, votar, trabajar. Y reivindicamos a las que siguen luchando por nuestra autonomía física, económica y decisional. Es hora de terminar de escribir los derechos y pasar a la etapa de la igualdad sustantiva de oportunidades. Por eso, a cada militante que está en la plaza, a cada mujer que lleva el pañuelo verde reclamando la libertad de decidir, a las que desafían los mandatos y se animan a seguir sus sueños, a las que nunca bajan los brazos y consiguen lo que parecía imposible. A cada niña que aspira a vivir en una sociedad de iguales les recuerdo que en la historia grande de la ampliación de derechos solo se inscriben los que luchan y nosotras estamos luchando. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Gracias diputada Silvia Lospenato.